Buenas noches, bienvenido a señales. Patricia, buenas noches. Buenas noches Germán, muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, en la primera parte del programa vamos a compartir con Araceli Sosa. Ella fue liberada el jueves, estuvo involucrada o está involucrada en el caso del quíntuple asesinato en el centro de Asunción, protagonizado según la fiscala por el joven Ip, fue liberada de Buro Manabel, Marabel fue liberada el jueves y, bueno, recuperó su libertad, está en compañía de su madre en los estudios del canal. ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, súper feliz, contenta con controlar mi libertad y estar disfrutando de mi familia y de mi hija, sobre todo. Carolina Díaz, madre de Araceli. ¿Cómo estás, Carolina? Muy contenta, muy feliz. Marta Coller es la abogada de Araceli. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a todos y sí, estamos aquí para esclarecer algunos puntos que seguramente mucha gente se estará preguntando sobre este caso. ¿Cuántos meses estuviste detenida? Faltando una semana para seis meses. Seis meses. ¿Qué tal pasaste a Araceli? No tan bien, no pasé tan bien, pero aproveché el tiempo perdido en adquirir nuevas facetas, nuevos oficios, sería. ¿Qué es lo que más te costó? Lo que más me costó fue integrarme con la población, de que se dieran cuenta que yo no tenía nada que ver con el caso. Araceli, ¿puedes hablar un poquitito más alto para que te escuchemos mejor? Sí. Un poquitito más alto. De que lo más difícil para mí fue el hecho de tener que interactuar con la población y para que yo me pueda ganar el cariño de ellos y se den cuenta que no tuve nada que ver con el... ¿Y qué hiciste para ganarte? Primeramente estuve aislada 45 días. Aislada totalmente. Aislada totalmente. En 45 días, en un pabellón, que no podía asomar ni a la ventana, ni en los pasillos, ni en las escaleras. Luego, mi líder, la que sería de mi pabellón, me llevó a la cocina y ahí fueron las chicas queriéndome. Había un líder en tu pabellón. Sí. Un líder, una delegada sería. Ella me llevó, se dio cuenta que me gustaba mucho lo que era la cocina y ahí empecé a ganarme el cariño de las chicas de la población. Pero al comienzo, ¿cómo fue? ¿Te veían como una cómplice de un asesinato? Una asesina de niños. Era lo más duro. ¿Te decían así abiertamente? Decían abiertamente. ¿Qué te decían? Me decían que yo le maté a las criaturas, que no tengo corazón, que mentira, que siento un amor inmenso por mi hija y que solamente la estaba utilizando a ella para poder salir de la situación en que estaba. ¿Vos le hablabas de tu hija a ellos? No, ellos sabían por los medios que yo tenía una hija y que mi hija sufría mucho de saber que yo estaba en ese lugar. ¿En qué momento se daban esos encuentros que tenías con las otras reclusas? En los momentos que ellos iban a llamarles a las chicas que tenían visita. ¿Y ellos te decían que vos fingías? Que yo fingía. Que fingía todo, que solamente lo utilizaba como un espejismo a mi hija. Que no tengo corazón, que lo de los grandes que no importaban, pero que las criaturas sí. O sea, te reprochaban el que teóricamente fuiste una de las que asesinó a la criatura. Una de las que asesinó a la criatura. ¿Las grandes no le importaban? No le importaba, pero lo que serían los niños y madres se respetan mucho lo que sería el penal de mujeres. ¿Te llegaron a agredir físicamente? En el penal no, pero en la comisaría 17 sí. ¿El primer día? El primer día. Sería el segundo día. La primera noche pasé bien. La segunda noche fue. ¿Y cuando decía que estaba aislada solamente para recibir visitas, salía de la... No, mis visitas se iban junto a mí arriba. Tenían acceso. Solamente podía recibir visitas en ese tiempo de mis padres, nada más. Y nadie más. ¿Y vos le contabas tu historia que no era cierto? A mis compañeras del pabellón sí. Ellos empezaron a mirarme. En el principio se notaban que me tenían miedo también. Pero después se fueron... ¿Les tenían miedo? Sí, yo les veía. ¿Llegaron hasta tenerte miedo? Tenerte miedo y me fui ganando el cariño de las chicas. Yo también les tenía miedo porque no sabía en qué situación estaba. ¿Nunca estuviste presa ni en una comisaría? Nunca. Ninguna comisaría. Ni detenida por alguna barrera o algo. ¿Y qué te pasó por la mente cuando estabas encerrada y sabías que ibas a seguir encerrada en ese calabozo? ¿Qué decían? ¿Qué momento vine a parar acá? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Yo solamente quería despertar creyendo que era un sueño, una pesadilla. Y muchas cosas malas también se me causaban por la cabeza. Muchas cosas. ¿Qué cosas malas? En un momento dado también me pensé colgar, miraba, calculaba como así, estaba en desesperación. ¿Pensaste suicidarte? Pensé suicidarte. ¿Mirabas de dónde colgarte? Miraba de dónde colgarme. Era una situación muy fuerte y tener que aguantar todo esto y verle sufrir a mi mamá, a mi papá, que nunca a 23 años le vi llorar. Y verle a mi papá derrumbado totalmente y que mi hija me diga mamá, vamos a mi casa y no poder salir de ese lugar. Fue difícil realmente, muy complicado. No le deseo a nadie. Ahora para recordar nomás, y podemos volver después a hablar del tema de tu prisión, ¿cuánto tiempo vos estuviste en esa casa, en la casa del terror? Estuve en tres ocasiones, pero en próloga de ni media hora. Pero ya después de la muerte de estas personas. Ya después. Y vos no olías nada en ese lugar. No se olía nada en ese lugar. Es lo que la gente dice, imposible, tantos cuerpos destrozados, la forma en que murieron no era, envenenados, se le cortó varias partes del cuerpo a esa gente, se enterró. Y el olor dice que era nauseabundo. Hay gente que el día del allanamiento no podía estar en la acera de la casa por el olor. Ahí falta el dato. Sí. Ahí falta el dato. Primero que las muertes no fueron al mismo tiempo. Partamos de ese primer momento, ¿verdad? Que el 29 de madrugada ocurrieron los homicidios. Entonces, él tuvo el tiempo, toda esa madrugada, de ocultarlo en una habitación que se encuentra en el fondo de la casa, bajo techo, a las primeras víctimas. Y les puso cal, los enterró con mucho cuidado, ¿verdad? O sea, se tomó el tiempo con las primeras víctimas. Con la última víctima, que sería el señor Julio, hubo algo diferente. El señor apareció de tarde. Y según las investigaciones, le sorprendió a Bruno Marabel que él esté ahí, porque él tenía una orden de restricción a su hogar. Entonces, según las pericias criminalísticas, él no lo pudo enterrar con el mismo cuidado que las del fondo. Y las enterró en la salida de la puerta, más o menos hacia el frente. Es por eso que ese se olía más. ¿En qué sentido? Ese domingo, el sábado, fue que ellos estuvieron en una supuesta hamburguesada, ¿verdad? Estuvieron una o dos horas, estuvieron en ese lugar. O sea, es que estuvo Araceli con su hermano. Con su hermano Marcelo. Por eso él estuvo preso también. Sí, justamente. Él solamente se fue a llevarla a ella, al evento ese, y quedó pegado al proceso, solamente por haberla llevado a ella. Solamente por eso. Entonces, el domingo, después de eso, hubo una lluvia torrencial. Y como ese segundo, o sea, ese cadáver, el último, no fue enterrado con tanto cuidado como los demás, y no estaba bajo techo, empezó a tener olor. Porque estaba superficialmente. Entonces, es diferente la situación de los del fondo con los de atrás, ¿verdad? ¿Vos te fuiste después de ese último asesinato otra vez? Sí. Y yo me fui, cuando me fui con la fiesta con mi hermano, no se le llegaba a oler nada raro. Pero, ¿acaso que él no ponía un aerosol? ¿Aerosol? Diciendo que había un perro. No, el olor sí, no olíamos. Nosotros solamente olíamos el perro del olor que tenía, que no se bañaba más. ¿Él decía eso? Él decía, no huele en eso, y ponía cada rato el desodorante también, que sería un aerosol. Pero un perro que no se baña, no tiene tanto olor. Tiene olor cuando no le bañas. Yo sé por qué yo llegaba a juntar muchos perros en mi casa. ¿Pero tanto olor como para poner aerosol? Se pasaba. Nosotros pensábamos que tenía tipo un tic nervioso, o solamente porque le gustaba el aroma y se pasaba haciendo y todo. ¿Pero cada cuánto él ponía el desodorante, más o menos? No sé. En el tiempo, en la próloga que estuvimos con mi hermano, habrá puesto seis veces por ahí. Ustedes tuvieron una hora y piquito, más o menos. Partamos del primer punto que sí, en la casa de alguien hay un olor llamativo. Yo le digo, hay un olor. Y yo no le digo, vos tenés un cadáver oculto en tu casa. Vos, máximo por educación, no decís mucho. Además, no podés sospechar tampoco de qué se trata, ¿verdad? Y no porque yo esté en ese lugar. Me das una explicación racional y me dice, mis perros tienen olor, parieron recién. Bueno, yo no voy a andar indagando más de eso, de qué es el olor, ¿verdad? Y aclarando el punto, nosotros solamente estábamos en la sala. Nunca pasamos para otras habitaciones, ni al baño, nada. ¿Ustedes llegaron a ver sangre en la alfombra? No. Porque él había dicho en un momento que la sangre que se encontró era del perro también, que había parido y por eso había un poco de sangre. No, a mí no. No me llegó a hablar de sangre de lo que sería la niña. ¿Y cómo lo notaban anímicamente en esa fiesta? Porque cuando eso ya había asesinado, doctor, a toda la familia ya, ¿verdad? Sí, sí, a toda la familia, porque fueron en dos fechas, el 29 y el 2. ¿Cuatro y uno? Exactamente. Justamente se están preguntando cómo fue que una sola persona cometió esos crímenes. Entonces, partamos de que la señora era una persona que consumía presumiblemente medicamentos, ¿verdad?, controlados. Y los crímenes ocurrieron de madrugada, es decir, las víctimas se encontraron en estado de indefensión, durmiendo, y en ese momento ocurrieron, ¿verdad? Y la señora mucho no podía defenderse. Y el señor Julio, obviamente, es una persona de edad. Este es un muchacho boxeador con cierto estado físico también, ¿verdad? Ahora, quiero volver, Araceli, a tu tiempo de reclusión. Lo que más me impresiona es de que calculabas la altura de la viga para colgarte. Sí, mismo. ¿Eso compartiste con alguien más o no? No compartí con nadie, pero mi compañera de pieza se daba cuenta de la situación y cómo yo estaba actuando, cómo observaba mucho más el techo. Y ella empezó a hablarme y a decirme... ¿Te tocó el tema? Me tocó el tema indirectamente. ¿Cómo te digo? De que, sinceramente, no es una viga, sería como una reja encima del techo. Que el peso no da mucho, que a veces, para limpiar el techo, ni siquiera ella, que es un poquito más delgada, aguanta. Y de que el ventilador, no más ella iba a limpiar, que yo no me preocupe en limpiar. ¿Tratándote de persuadirte de que no te iba a servir? Pero te dijo así, taxativamente, te dijo así directamente... Indirectamente. ¿Pensás hacer eso? En una ocasión, sí. Me preguntó qué yo estaba pensando. Y le dije que ya no puedo más aguantar la situación que estaba pasando. Y ella me decía que las decisiones que yo estoy teniendo en mente no serían las mejores. Y que piense más en mi hija y en mi mamá. Y yo me callé de ella. No le dije más nada y me sorprendió. ¿Y no pensaba en tu hija en ese momento? Pensaba en ella y porque quería algo mejor para ella. Imagínate que yo ahora me voy al súper con mi hija y salen las chicas, los clientes que están cuchichean. Y en una de esas, ella estaba jugando, buscando un jugo y dice a una chica, mira, allá está la chica que le mató a las criaturas. Y mi hija, mira, yo me hago un embotado y me voy a la caja. Y cuando estábamos, estaban al lado de la otra caja y me dijo, mamá, ¿por qué esas chicas dijeron que vos le mataste a unas criaturas? Y las chicas se quedaron sorprendidas. Y yo le dije, mami, no le hagas caso. Están locas e inventan cosas. Sí, están locas. Porque vos ni no me pegas que vas a matar a nadie. ¿Eso fue ahora? Eso fue el día siguiente que yo me fui a hacer las compras para poder. O sea, el viernes. El viernes. Hace dos días. Hace dos días. ¿Hubo gente que te dejó de hablar, Araceli? No. ¿Directamente? No. Siempre en mi amistad estuvieron. Confiaron plenamente. ¿Y se iban a visitarte? Se iban a visitarme. ¿Y durante cuánto tiempo pensaste suicidarte? O sea, ¿en qué momento o por cuánto tiempo estuviste verdaderamente mal que llegaste a pensar en la posibilidad de quitarte la vida? Bueno, te digo, Germán, que los primeros días yo estaba súper tranquila. Estaba tranquila, estaba segura de mí misma. Llegué a dudar de todo esto y a desesperarme más cuando mi mamá se me acerca y me dice, hija, decime la verdad. Así, así están diciendo la fiscalía, la fiscalía. Y quiero que me digas toda la verdad, por favor. Y yo le dije, mamá, yo entiendo que ahora mismo la situación está mal y que todo lo que los demás están diciendo pareciera que la que está mintiendo soy yo. Pero te vas a dar cuenta más adelante que la que están mintiendo son ellos y que yo estoy diciendo la verdad. Y yo no voy a decir cosas que no son y voy a seguir manteniendo mi palabra. Que yo soy inocente y no tuve conocimiento, ni mucho menos participación del hecho. O sea, señora Carolina, vos en un momento dado le dijiste, Araceli, contame nomás la verdad. ¿Qué tal? No voy a preguntarle si ella me estaba diciendo la verdad. ¿Eso significa, Carolina, que en un momento dado vos mismo dudaste? No dudé, señor Germán, solamente que las críticas de la gente me hirieron bastante. Me hirieron bastante porque, como yo le dije en una oportunidad cuando estuve en ese programa, que confiaba bastante en mis hijos, que la palabra de mis hijos eran muy valedero para mí. Pero como en un momento dado me sentí desboronada. Y conversando con mi marido ya, sinceramente, se me cruzó muchas cosas en la mente. ¿Qué, por ejemplo, doña Carolina, se cruzó? Mira, se me cruzó en la mente cuando yo le veía a mi hijo allá en la emboscada y él no me decía nada. En un momento dado yo les dije que a él nadie le maltrató, cosa que era mentira había sido. A él muchísimo le pegaron. ¿A Marcelo? A Marcelo. Bueno, sí, un segundo, Carolina. Patricia, vamos a estar con Marcelo enseguida. Ahí están calibrando el móvil. Vamos a estar con él desde la casa de su padre. No pueden cruzarse ni en imagen con Araceli. Así que cuando terminemos con Araceli vamos a estar con Marcelo. Pero le quiero contar, le quiero adelantar que vamos a estar también con Marcelo en minutos. Apenas terminamos con Araceli, que no puede cruzarse. Araceli vino a los estudios del canal y Marcelo está en su casa. Señora. Y eso, señor Germán, no desconfiar de mi hija. Solamente yo quería más que ella si tenía algunas dudas o tenía algo que contarme. Me cuente como mamá, ¿verdad? Como yo les digo, yo tengo más conexión con mis hijos, más amiga que mamá. Siempre les guié por buenos pasos. Siempre les dije que ellos tienen que mirar para arriba, no para abajo. Y tal vez por eso ella se sintió también que yo no confiaba en ella. ¿Vos pensaste así, como diciendo, hasta mi mamá duda de mí en este momento, Araceli? ¿Cómo pensaste? No, yo no pensé que mi mamá dudaba de mí. Simplemente sabía la situación de que había gente mala metiendo cizaña del otro lado. En un momento dado, hasta a mi novio le dije las cosas y él me dijo, tu mamá y tu papá jamás van a dudar de vos. Yo no dudo de vos, pero sí hay gente que se pasan hablando todo de este tema. ¿Quién es esa gente mala que mete cizaña y que...? Más por los comentarios que hacían y siempre venía la que me contaba, era mi hermanita menor de 13 años. Y me decía, mamá, estuvo leyendo esto y esto y le cuesta. Era ella la que más me contaba las cosas. Yo me sentía mal. Lo que salía en las redes sociales, entonces lo que más le afectaba a doña Carolina. Así mismo. ¿En qué momento, doña Carolina, te enteraste que tu hija tenía intenciones de suicidarse en algún momento? Al menos, ¿qué pensó en colgarse en su propia celda? Fue cuando una compañera de celda se acerca y me habla. Porque todas me dicen mamá ahí. Por lo que yo también gané una confianza bastante con ella. Y me dice, mami, queremos hablar contigo. Nosotras la estamos cuidando muy bien, Araceli. No te vayas a preocupar, que ella no se va a sacar la vida. Y ahí me sorprendo yo porque yo no le veía a mi hija sacarse la vida. Y tampoco a mi hijo, ¿verdad? Yo sabía que la situación era muy pesada. Sabía que mi familia en sí me apoya espiritualmente. Pero imagínate con qué pensamiento, ¿verdad? De repente una madre que le saca muerta de ahí a su hija. Lo estaba luchando para que ella esté libre y te contaron eso. Sí. Y le digo yo a la chica, por favor, les pido que le cuiden como si fueran sus hijas. Como el mayor tesoro que le tienen acá dentro del lugar. Nosotros los padres no le vamos a desamparar a ustedes tampoco. Vamos a estar constantemente compartiendo como familia con ustedes. Y le agradezco infinitamente a todas esas chicas que le tomaron confianza a mi hija y le cuidaron bastante muy bien. ¿Y ahí qué hiciste con esa información? ¿Le encaraste a la semana? No le encaré. Traté de sostenerla espiritualmente. Lo único que yo le decía... O sea, hiciste como que no sabías. Hice como que no sabía Germán porque también no le quería presionar a ella. Por lo que ya ella estaba encerrada y necesitaba de su familia. Y no quería tampoco que ella se sienta más reprochada de lo que ya ella sentía que nosotros no íbamos a confiar en ella. Y yo le decía, mami, vos tenés que pensar primeramente que tu hija es tu orcón. Que tu hija es tu pilar. Detrás de tu hija somos tus padres, tus pilares. No te vamos a abandonar nunca. Vamos a estar hasta el último contigo. Hasta que el día que vos salgas de este buen pastor te vamos a apoyar. Y no te preocupes de nada que nosotros tus padres. Cualquier cosa vamos a hacer para traerte y para sostenerte aquí adentro. ¿La comida cómo era, Araceli? Lo que sería la comida... Mis padres me llevaban a mí lo que eran para mi alimentación. Ah, tus padres. Sí. ¿Los seis meses? Los seis meses siempre me llevaron. Yo nunca comí comida de la institución. Por muchas razones. ¿Todos los días? Todos los días mis padres me llevaban. Me llevaban y yo compartía con mis compañeras. ¿Aplausos, Carolina? Así. Nunca me desampararon, me dejaron sin el pan de cada día. Yo vi mucho sufrimiento en muchas chicas que de repente se iban y veían que tenías visitas. Y te decían, ¿me puedes dar un jabón, por favor? Y regalaba un jabón y que partieran en seis pedazos para compartir otra vez con sus demás compañeras de pieza. Porque la situación en la cárcel no es nada buena. Yo les juzgaba mucho a la gente sin saber. Y al estar en la situación, vi lo que es la necesidad, y más con las extranjeras, mucho más que no con las extranjeras. ¿Cómo es? Que algunas tengan una alimentación muy diferente. Y que una comida en una institución que son 500 internas apenas se cocine para 120. Y que cuando se van, forman la fila y llega el momento, porque yo trabajé en la cocina los primeros meses. Y que le tengas que decir a tu compañera, termino la comida. ¿Y terminaba? Terminaba la comida. O sea, 300 y pico se quedaban sin comer. Ni 150 no alcanzaba por la comida. Y después en lo de salud hay mucho de qué hablar también. Que te sientas mal o tengas un dolor de muela y solamente te den un cetamol. Y no te hacen nada. A mí me costó mucho. Yo casi me morí. Estando en el buen pastor. No por suicidarme, sino porque me agarró una hemorragia. Y por no tener un custodio, no me podían llevar a ningún hospital. ¿Por no tener un custodio? Teníamos que tener un custodio. No, custodio policial aparte. Claro. Si yo me iba a ir en un lugar, sí así tenía que tener un custodio policial. Y que tus compañeras del pabellón se estén manifestando en frente de lo que sería la dirección para que te puedan sacar al hospital. ¿Se manifestaron? Sí. ¿Gritando? Hablando con la directora. Y la directora no tenía al tanto de la situación que estaba pasando conmigo. ¿Y después cómo se resolvió? Se resolvió sin problema. Me llevaron, la directora dio la orden porque la licenciada no quería firmar el poder para que yo pueda salir en la hospital. ¿Qué es una licenciada? No recuerdo el nombre, pero es una licenciada enfermera. ¿Por qué cargo tenía? Es enfermera. Y que no te esté firmando un poder y diga, yo no me hago responsable si estas chicas intentan fugarse o algo. Y le decía la directora, como en la situación que está, no puede caminar ni media cuadra, por tanto que ya se desangró, se va a querer fugar. Y al final saliste, sin custodios. Con los custodios sería con los lugares de cárcel y serían tres hombres más, el chofer y dos custodios más. ¿Cuánto tiempo? ¿Estuviste internado o algunas horas nada más? No, solamente sería que me llevaron a unos estudios y era cuestión de días. Además, estuve una observación un rato, después ya me empezaron a medicar, porque el medicamento que me tenían que aplicar por orden de la ginecóloga que ya me revisó en el penal, no había. Araceli, el jueves, ¿a cuándo saliste? Salí a las cinco y media aproximadamente. ¿De la tarde? Sí. ¿Qué sentiste apenas recuperaste tu libertad? Yo no creía. Yo estaba, ya tenía la noticia y estaba más en la nube que no sé. Hasta mi propio abogado me dijo, cambia ya tu cara, mi carita triste me dio. O sea, ¿seías triste a pesar de tener la noticia? No podía creer. ¿No podías creer? No. Hasta mis compañeras me recibieron cuando llegué al penal. Me felicitaron, me prepararon mis cosas para que yo me pueda ir súper tranquila. Y ella me decía, no sé, te notas feliz. Lo que pasa es que no estoy creyendo. Cuando esté en mi casa voy a creer. O sea, ¿no creías? No. ¿Vos le llegabas a ver a tu hija en este periodo? ¿Le llegaste a ver? Sí. Fue muy difícil tener que explicarle la situación en que estaba. ¿Y llegó a entender ella a Araceli? Ella, por ejemplo, llegó a decaerse en un momento dado de mí porque yo le estaba mintiendo. En todo momento le mentí. Le dije que yo estaba en una escuela. Y ya entré en una escuela católica donde tienen un hogar de niñas. Y yo le conté la situación. Que yo estaba en un internado, que era una escuela. Estaba aprendiendo. Y de que ella podía ir a visitarme. Y en ese tiempo podía quedarse conmigo mi hija. Se llegó a quedar dos fines de semana conmigo. Y ella, en clase, una compañera le dijo, tu mamá no está en una escuela. Porque ella se dio de contar, mi mamá está estudiando. Yo me voy con mi mamá en su escuela. Me quedo a dormir en su escuela y con sus compañeras. No. Mi mamá me dijo que tu mamá está en la cárcel. Y eso, por ejemplo, le afectó muchísimo a mi hija. Ella se iba a la fonoaudióloga con la psicóloga. Y gracias a la doctora, muchas cosas ella pudo superar. Y había un momento dado que ella dudaba que yo estaba en una escuela. Hasta el sábado último que se fue. Ella lloró y ella no aguantó más. Y me dijo, mamá, ¿por qué los policías no te dejan de ir para que te vayas en casa? Y ese sábado la despedida costaba muchísimo. Porque ella sabía cuántas timbradas tenía que haber para que ella pueda salir. Y ella decía, yo no quiero que ya suene el tercero. Ya no me quiero oír. El timbre. O sea, cada vez que... ¿Cómo es eso? ¿Suena un timbre? Sí, suena un timbre. Empieza desde las dos y media, dos y cuarenta y cinco. Y a las tres de la tarde, que ya termina la visita. ¿Son preavisos? Son preavisos. Y ella te decía que no quería que llegue el tercero. Que llegue el tercero. Y me decía, mamá, ¿por qué yo no me puedo quedar contigo? Vamos a hablarle a la directora, me decía. La directora no está. ¿Por qué? ¿Ella es mala? No es mala, mi mamá. No sirve quedártelo. Yo tengo que estudiar. O sea, vos no asumiste nunca que estabas en una penitenciaría. No. Y ella, a pesar de que su compañerita le dijo... Ella llegó... Tampoco ella no te encabró nunca, vos. Me llegó a encarar una vez, el último fin de semana que se quedó conmigo. Ahora, este, ¿qué pasó? No. Ella se llegó quedando dos ocasiones en la próloga de... Cuando estuve un mes y medio después. Y fue quince días nuevamente que volvió a quedarse. En el último fue cuando ella estaba en mi regazo. Y ella me dijo, tú te vayas a preocupar, mamá. Mi tío ya va a salir de esa escuela un lunes. Y vamos a salir un viernes, mi hijo. Y empezó a llorar, mi hijo. Ya muy pronto vamos a estar en casa así sentada. Se durmió en mi brazo. Y mi compañera estaba haciendo un trabajo conmigo. Y ella también se puso a llorar. Y me dijo, tienes que hablarle a tu mamá porque... Las niñas de su escuela o del hogar, capaz, están diciéndole cosas y que le están haciendo muy mal a ella. Lo peor es que las madres crueles le dicen eso a una pequeña de cinco años para que sabe perfectamente que va a repetir a tu hija o cualquiera, ¿verdad? Sí. Meter a una criatura en esto. ¿Y supiste quién fue? Sí, supe. ¿Supiste quién fue a la escuela? Sí, supe. Sé quién fue. O sea, ¿sabéis quién es la mamá que le dijo a su hija, cuya hija le dijo a la tuya? Y que siguen haciéndole bolina a mi hija. Mi hija no se quiere más ir a la escuela ahora. Más sabiendo que yo ya salí. ¿Y puede decirme quién es? No. ¿Un colegio católico me decías que era? Un colegio católico en San Juan. Lo que pasa es que nosotros jugamos con la imaginación de mi nieta, justamente para que ella no sea afectada. Como ella tiene una imaginación, entonces nosotros le seguimos esa imaginación. Y nosotros, los abuelos, le decíamos que era una escuela de internas nada más. ¿Verdad? Yo le agradezco a las profesoras también que supieron trabajar con ella el año pasado. Tanto la del jardín como la de preescolar le dieron un buen soporte. Pero como decís, hay mamás crueles que le llenan de cosas la cabeza a los chicos. Y muchas veces no podemos evitar eso. Pero como este año ella es mucho más abierta en su mentalidad, ya fueron entendiendo las cosas. Y eso también a mí me afectó bastante. Ese sábado último que nosotros nos fuimos junto a ella. Y eso fue la que a mí prácticamente me dejó mal. Y me sentí mal. Y ese viernes que el doctor Néstor Candia me llama y me dice, fuerza señora, no decaiga que de esto ya estamos por salir. Y yo pensando en mi nieta, tengo que ser fuerte. Porque no es nada fácil. No es nada fácil. Ahora, doctora, ¿cuál es la carátula final que le dejó la fiscalía en el caso de tu clienta? Y se quedó con tres carátulas ella y dos con Marcelo. ¿En el caso de ella? En el caso de ella es omisión de dar aviso a las autoridades, frustración a la persecución penal y reducción. ¿La frustración? ¿Por qué lo de la frustración? Bueno, la frustración sería, en teoría, el hecho punible es por evitar que una persona sea sometida a una pena o medida. Es decir, vos evitas que sea aprendida. Por ejemplo, tiene una orden de captura y vos evitas o le ocultas. No, no, yo entiendo eso, doctora. Sí. Quería el traje jurídico o ella, que había hecho específicamente. Justamente eso es lo que nosotros, la defensa, sostenemos que ninguna de las carátulas es aplicable a ella. Ya que si hablamos de omisión, ella tenía que haber evitado el resultado diciendo que las personas ya estaban muertas cuando ella fue al lugar. De frustración no se puede hablar tampoco porque ella ayudó a que sea detenido Bruno Marabel. Ella ayudó con la señora Alma. Entonces, no se puede hablar de frustración y reducción tampoco porque se trata... La frustración del Ministerio Público trata de sostener por la venta de una heladera de 300 mil guaraníes que le pertenecía a Bruno Marabel y él empezó a vender cosas suyas también, ¿verdad?, porque él vivía en ese lugar. Entonces, empezó a vender y ella hizo intermediaria para la venta de una heladera. Y por eso es que el Ministerio Público quiere sostener una acusación de reducción en su contra por 300 mil. Y se me han hecho agatelario. O sea que ella queda prácticamente desligada lo que es el homicidio en sí, se queda por delitos menores. Así es. Gracias al peristaje victimológico y criminalístico se determinó que mis clientes no tuvieron ninguna participación en el homicidio y fueron desvinculados de eso. Solamente por delitos menores se encuentran ahora procesados. ¿Estás en contacto con la gente de adentro? ¿Te hiciste amiga adentro, Garazali? Sí. Mientras que Alba... Me repunto, ¿hubo gente buena también contigo adentro? Bueno, la gente, la perspectiva que tenían de mí se fueron dando cuenta que no era, con la convivencia de cada día que teníamos. Mismas internas que estuvieron en la comisaría 17 y me pegaron, se fueron a acercar, se acercaron y me pidieron disculpas. ¿Las internas te pegaron en la comisaría 17? Estaban también detenidas por sus casos. Y pasaron... ¿Por otros casos? Por otros casos. Y pasaron al, lo que sería, al buen pastor. Se acercaron, me pidieron disculpas, me pidieron perdón, yo le dije que no tenía nada que perdonarle, también se acercaron. ¿Pero en la comisaría te pegaron? En la comisaría me pegaron. ¿Cómo te pegaron? Fue difícil porque yo me daba cuenta que ellas en... ¿Te pegaban porque vos teóricamente habías sido la asesina? No, 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 no por el hecho de asesinato, sino que había una persona intermediada que le gustaba que las chicas se peguen entre sí. ¿Había una persona? La misma comisaría. ¿La comisaría de la comisaría 17? La misma. ¿Qué hacía? ¿Le gustaba que ustedes se peguen? Sí, ella es la que incitaba y decía, esa chica está porque le mató a las criaturas. Y más que se veía la tele, se iban haciendo los comentarios y ni siquiera nos dejaban comer porque no servían la comida y las chicas sacaban lo que era de ellas. Y yo y Alba cuando teníamos que irnos a servirnos nuestra comida, porque siempre éramos las últimas que teníamos que servirnos del plato, las chicas empezaban a escupir, a hacer de todo para que nosotros no comamos. Hasta lo que mi mamá me llevaba. ¿Quién era la comisaría? En ese entonces. En ese entonces, no sé si continúa, sería Martina, el apellido no recuerdo. Hasta lo que mi mamá me llevaba, ella no me entregaba lo que sería la comida. Mi mamá me llevaba, yo conozco lo que sería su trabajo de ella porque ella trabaja en una cantina en una escuela. Y llevaba y le daba a las chicas que estaban en el calabozo conmigo y le decían, vengan, les compré para que coman. Y le pasaba y ni siquiera era capaz de decir, ¿quieres comer o algo? Entonces yo les decía, ese es el trabajo de mi mamá. No, mi mamá me trajo eso. No, esas son cosas que yo compro, de mi bolsillo me salen. La comisaría. La comisaría. Pero también hay que contar quién es. Martina, no recuerdo el apellido. ¿Comisaría cuál dijiste? 17. De mujeres. De mujeres, voy a buscar. Hasta lo que mis amistades me llevaban, no, me llegó una noche, me llegó una compañera de época de colegio, pizza y gaseosa. Me llevó dos pizzas y una gaseosa. Y no, hizo llegar todo. Esta Martina. Patricia, ¿podemos dar tu número de teléfono? O que nos escriban al... Hay un número que podemos dar acá del canal, a ver si me está... Cuando nos escuche el señor director, mejor, vamos a poner un número. Vamos a ver ya quién es la Martina. 0-9-8-6-80-11-58. Sí, ¿qué querés ahí? 0-9-8-6-80-11-58. Sí, es la producción de... Si pueden, la audiencia, ayudarnos a saber quién es esta comisaria, ¿verdad? Hay que saber, hay que... Hay que saber, mañana los muchachos le van a preguntar en las radios... Martina Trinidad, ¿puede ser? Martina Trinidad, podría ser. Martina Trinidad, ¿te suena? Sí. Tenía pelos cortos. ¿Pelo corto? Ponle la imagen a ver si te sale... A ver, Martina Trinidad, dice, la comisaría 17 de mujeres. Sí. Dice, se pone la información, pero no, tengo la foto, voy a buscar la foto. Pero ponle un buscador y ponle imagen y ahí te va a salir. Ya, ya pongo acá. Es una lástima, señor Germán, que ella como autoridad tenga que actuar así, ¿verdad? Me supongo que debería decirle, bueno, tu mamá te trajo esto, si quieres compartir, puedes compartir con tu compañera de celda. Cosa que yo siempre le digo a mis hijos que la comida hay que compartir para que Dios pueda bendecir y te pueda dar el doble. ¿Tenemos enlace con Marcelo o no? ¿Tenés la imagen? Sí, es una de pelos cortos la que encontré. ¿Tenés un campo fito ahí en Google? Acá pongo la imagen, no sé si, si por ahí la cámara alcanza hasta aquí, mientras... Ahí está, esa es. Sí, es la misma. ¿Esa es? Ella es, la que dice que... ¿Buscan ahí en Google? Ahí está, muy claro está, muy claro está en la pantalla. Martina Trinidad. Ahí está. Esta comisaria, contártelo a todo lo que hacía Araceli. Sí, simplemente no me hacía llegar las cosas que me llevaba mi familiar. Y un momento dado, dijo que la que provocaba mi propia violencia era yo. O sea, él decía que vos te pegabas a vos mismo. No, que las chicas, que yo le buscaba a las chicas para que me peguen. Ah, que vos le buscabas a las chicas para que me peguen. Pero ella te ponía con el grupo de las chicas y cuando vos estabas con las chicas, ella le decía a las chicas, ella... Nosotros estábamos todos en la celda. Y ella iba a la celda a instigar a las otras para que te peguen. Sí, iba a cigarrillos y cosas así. Porque estaba prohibido, solamente en el momento que le pasa tenían que fumar las chicas. Te voy a decir teóricamente lo que esta comisaria me dijo a mí cuando yo le pregunté por qué los golpes... ...por qué permitió ella que le golpearan a mi hija. Porque ella esa noche, esa tarde noche que yo me fui a llevarle para su cena y para su parte de higiene, toallas, jabones, cepillos, colinos... ...cosas que le sacaron todo ahí. Le dejaron a ella con la ropa puesta nada más y le dijo, ¿cómo se puede permitir eso? Y me dice, yo no soy niñera de nadie. No voy a poder cuidarle a ellas porque están todas juntas. Tenemos, tenemos, Vitor, la imagen para poner en pantalla a esta comisaria, por favor. No hay internet. Vamos. Vamos. Eso es lo más triste, ¿verdad? Sí. Yo no digo que sea niñera de nadie, pero yo creo que habiendo personales suficientes van a poder controlar un poquito eso. Carolina, ¿y vos le preparabas la comida a tu hijo y a Araceli? A los dos. A Marcelo y a Araceli. Así mismo. A los dos. Todos los días. Hace seis meses. Nosotros los padres tratamos de irnos intercalados. Si mi marido se iba en emboscada, yo me iba junto a Araceli. Si jueves mi marido se iba junto a Araceli, sábado yo me iba junto a Marcelo. Pero ni un día de visita de tu hija y tu hijo dejaron de ir. Nos perdimos. Ni un día. ¿Cómo se solucionaban económicamente tu marido y vos? Mira, cuando eso teníamos todavía, ya iba terminando las clases, ¿verdad? Teníamos todavía la cantina y después nosotros también trabajamos la costanera. Tenemos venta de gaseosa y tratamos de trabajar de lo que sea, ¿verdad? Porque el trabajo no es deshonra. Y todo lo que nosotros ganábamos, comprábamos las mercaderías. Entre los vecinos también me llevaba harina, azúcar. Mi mamá recibía también donaciones. Nosotros juntábamos así con mi familia y tratábamos de partir. Bueno, esto para Marcelo, esto para Araceli. Esto para Marcelo, esto para Araceli. Y nada en casa. Todo era para ellos. Si sobraba un poquito, dejábamos para los chicos. ¿Quiénes eran los chicos que quedaban en tu casa? Tengo tres nietos en casa que tenemos que también darles de comer, ¿verdad? Porque son muy pequeños y ellos no entienden. Si nosotros los adultos no comíamos, no importa. Te cuento que la Navidad, para mí no fue Navidad. Es mi familia. Como me fui yo domingo junto a mi hija, y lunes era la noche de Navidad. Y como en el buen pastor, uno no puede tener emociones fuertes con su familia. Porque generalmente ellos le dan medicamento controlado a las chicas cuando le ven llorando. Porque dicen que ella anda en etapa de depresión. Entonces yo le digo a mi marido, yo me voy a ir domingo a un Taraceli. Para que ella no se sienta tan mal. Y lunes nos vamos a un Taraceli. Como allá un poco más liberado, y por lo menos podemos abrazarle y llorar juntos. Entonces el domingo yo me fui, le llevé todo lo que era para su cena, para su comida. Y lunes nos fuimos a un Taraceli. Para mí fue pésimo el año pasado de la noche de Navidad. Lo único que hice fue sentarme enfrente de mi niño Jesús, y rezarle y pedirle a Dios que toda esta tempestad, esta tempestad se acabe. Porque yo no le deseo a nadie. ¿Y tu Navidad cómo fue a la celda? Mi Navidad fue tener que llorar, si iba a llorar en mi celda nada más. Pero no me puedo quejar, mis compañeras de padellón estuvieron contemplando, estuvieron dándome apoyo. Y yo, no fue nada fácil, pero tampoco no fue nada malo. Fue una, como me dijeron ellos, es una experiencia más. Y cuando estés pasando Navidad con tu hija, con tu mamá, tu papá, vas a decir, tengo que pasar muchas Navidades más con ellas, porque sé lo que no es pasar. Lo que no, en el momento de no pasar. Y no tener el abrazo de mi hermano, no saber qué tal pasó. Bueno, hablando del hermano Araceli, tenemos problemas con el enlace... No, ya no hay caso. No hubo caso entonces. Bueno, Araceli, en 10 años, 15 años, ¿qué le vas a decir a tu hija? La verdad. Te voy a decir la verdad, porque no va a faltar una persona mala que le diga, tu mamá se fue a la cárcel. Cuando mi hija tenga el uso de razón, le voy a contar mi experiencia. Y si llego a ser súper protectora con ella, contarle por qué. Yo sé que mi hija va a entender. Y tenés novio, ¿verdad? Sí. ¿Y tu novio qué dice? Siempre estuvo conmigo. Un momento dado, la prensa decía que yo era la amante de Bruno. Él no dudó nunca de mí. Y siempre me dio su apoyo. ¿Cuánto tiempo andabas ya con él, en el tiempo que fuiste presa? ¿Cuánto ya era el tiempo que estabas de novia? Ya cuatro años, seis meses y ya. Y el día que vos fuiste, era un sábado, era noche a la casa de Bruno, ¿no? Con tu hermano. Sí. ¿Y dónde estaba cuando eso tu novio? Mi novio estaba trabajando. Mi novio era el que tenía que irse conmigo. Ah, ¿no? Pero por cuestiones laborales, no se fue. Y mi hermano me acompañó. Y esa noche, ese rato te consultaba, ¿cuál era la forma? ¿Cómo se comportaba Marabel cuando ustedes estaban en la casa? Aparte de poner seis, siete veces el desodorante de ambiente, ¿cómo le habían preocupado? Estaba tranquilo. Nunca, ni ibas a imaginarte las cosas que sí, que hizo o sí hizo. Porque él siempre fue una persona que demostraba interés en otras personas en querer ayudar. Preocupado. Era excelente en el trabajo. Jamás me imaginé que todo esto iba a pasar. Y en un corto lazo que le conocía recién, que me vengan a hacer esto. Fue difícil, pero todo se puede superar. ¿Qué medidas tiene ella, doctora, aplicadas por la Fiscalía? Y ahora tiene medidas básicas. Prohibición de salir al país, prohibición de portar armas, de consumir bebidas alcohólicas. Tiene la obligación de residir en un lugar que es en San Lorenzo, porque ellos vivían con sus padres, Marcelo y Araceli. Y en este momento tiene la prohibición de comunicarse por cualquier medio, con cualquiera de los imputados. Es decir, obviamente ninguno con los otros, ¿verdad? Y los hermanos tuvieron que desarraigarse por esas medidas. Tuvieron que separarse de su casa, lo cual fue muy duro para ellos. No sé cómo, cuando salí a explicarle a su mamá que ellos tendrían que vivir en casas diferentes, su mamá, a mí me conmovió bastante que la señora entró en llanto. No sabía cómo decirle no, señora. Es una medida judicial por una cuestión de seguridad, porque la justicia trata de que los implicados no se estén contando información entre ellos o poniéndose de acuerdo para mentir, ¿verdad? Pero en este caso, como son personas que están sometidas a un proceso tan delicado, y con sinceridad la investigación fue enorme por parte de la Fiscalía Edmila Álvarez, y con sinceridad la felicito por la super investigación que hizo, ¿verdad? Pero hasta hoy tenemos ciertas medidas por seguridad. Se trata de un caso delicadísimo. Ahora, ¿tu primer sueño era salir seguramente, uff, claramente de la cárcel? ¿Tu segundo? Volver a conseguir un trabajo para poder sustentarle a mi hija, ya que el que tenía actualmente perdí. ¿Qué te pasa por la mente también de abrazar a tu hermano en algún momento? Yo sé que muy pronto voy a poder. Mediante Dios, sí. ¿Eran muy unidos? Sí, muy unidos, que hasta tuve que arrastrarle. En un momento dado yo me sentí mal, porque mi hermano esté en esta situación. Y no saber que esté pensando de mí, si estará enojado, que pase su cumpleaños. Yo no sé nada de él, en el sentido de que, si alguna vez me va a poder disculpar por haberle llevado en esa casa, porque sinceramente si yo sabía la situación, no le hubiese llevado, no me hubiese ido yo. Y espero que él esté, yo sé que está bien, y que él espera también con ansia que estemos juntos, al igual que yo. Voy a estar más aliviada, doña Carolina, ahora. Estoy mucho más aliviada, pero como dicen mis hijos, lo que pasa es que tengo cinco hijos. Los crié todos juntos, los sigo teniendo todavía en mi casa. Y como dice la doctora, a mí me tomó de sorpresa cuando me dice la doctora, señora, tenés que resolver esto de urgencia porque tu hija no puede ir a tu casa. Doctora, ¿dónde le voy a llevar a mi hija? Si mi hija vive conmigo, no señora. Lastimosamente tu hijo está cumpliendo una medida también y vamos a tener que decidir. Entonces por eso decidí llevarle a la casa de mi sobrera en San Lorenzo. ¿Qué tal estás ahí, señora? Estoy bien, estoy con mi abuela. Ella está sufriendo una enfermedad muy terrible. Y trato de mimar y mimarle a ella. Y mi mamá se fue el sábado con mi hermana, mi sobrinito, mi otra hermana menor. Y que mi abuela salga ahí y diga, ¿y por qué no llevo a Marcelo? ¿Tu abuela no sabe? No, ella no sabe la situación que nosotros estamos pasando. ¿Cuántos años tiene tu abuela? Mi abuela tiene ya 63, pero ella le agarró una embolia cerebral. Ah, ya. Marcelo, muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias, Carolina. Este, bueno, uno de mis dichos favoritos es el que dice Patricia. A los hombres él los valora por la vez en que se levantan, no por la vez en que caen. Sí. Esta es una lucha de ambas. Porque la mamá no le ha dado, no, nunca. No eligieron, pero Dios le puso enfrente. No hay otra que luchar. Mira, señor Germán, yo quiero hablarle a la ciudadanía en sí. Que trate de ser más amiga y amigo con sus hijos. Que mire de los lados, que mire de los lados, que tome un ejemplo lo que les pasó a mis hijos. Estuviera en un lugar equivocado en un momento equivocado, fueron ellos por su inocencia, ¿verdad? Y que tomen ejemplos, que tengan la plena confianza en sus hijos y que hablen muchísimo con ellos para apoyarle en esto, si llegará a sucederle. Finalmente, Araceli, si le tenés enfrente a esa cámara, a la madre que le dijo a su nenita, le contó lo tuyo para que a su vez, esta nenita finalmente terminó contándole a la tuya. ¿Qué le decís si le tenés enfrente a esa señora? Nada, no le voy a decir. Nada malo. Simplemente saludarle en reuniones y le encuentro y desearle muchas bendiciones. Y que me gusta la valentía que tiene de ser dura con su hija y decirle las cosas. Porque yo sinceramente no puedo contarle la verdad a mi hija, si en la edad que ella está. Ella vive en una fantasía y prefiero que siga viviendo su fantasía.